Hola, soy Daniel Kroos, dueño de K.A.T. y la Manicomia de Reyes. Hoy, en patragolpes, no pude hacerme el campeonato absoluto de Félix. Gracias al imbécil de Draco, Dani Montana y al imbécil de Pedro Pablo. Esta vez, pararon ustedes, pero al próximo show, Pedro Pablo, quiero mi revancho contra ti. Y, en la siguiente fecha, es el último rebelde, la batalla real de 30 luchadores, para asegurar un fútbol en el Renacer. Si no te ganas en el próximo show, te juro que voy por esa batalla real. Tú y yo nos vamos a ver, si no es mañana, el próximo show va a ser en el Renacer. Saludos para toda la gente que visita el programa que va a ir. Y a ustedes, por acercarse a nosotros y difundir todo lo que es la lucha libre chilena. Hasta luego a todos y K.A.T.